Hola y bienvenidos, hago este video para avisar que finalmente tenemos una primera impresión de lo que es, mejor dicho, de lo que va a hacer Hasbro con Power Rangers. Hasta ahora no sabemos mucho sobre el tratamiento que va a darle Hasbro a la serie, más allá de un par de imágenes filtradas de un nuevo Power Up. Pero aún así, se revelaron hoy los nuevos juguetes de la franquicia, los juguetes de Power Rangers Beast Morphers, y de paso el nombre de las armas de los Rangers en la nueva serie. Aunque anteriormente se habían dado a conocer un par de juguetes de la nueva serie, ninguno era algo conocido o versión deluxe por así decirlo. Solo se podía apreciar la espada azul, siendo esta similar pero no igual a la usada en Tokumei Sentai Go Busters. Sin mencionar claro el tamaño, pero en este caso se trataba de juguetes del set de Roleplay, donde normalmente vienen versiones más chicas y sin electrónicos de las armas y accesorios acompañados por la clásica máscara. Esto ocurre hasta en Japón, pero ahora finalmente nos dan una muestra de cómo serán las nuevas figuras, que aunque no son flacas como las japonesas, ni tampoco musculosos como los clásicos juguetes de Bandai América, sí podemos destacar que tienen un diseño apreciable y sobre todo las articulaciones. Espero que no sea solo en las versiones de foto e imágenes de muestra, que estas figuras y sus accesorios vienen con los detalles pintados, ya que lo normal en la era de Bandai América era que los detalles se mantengan, estén los detalles, pero olvídense de que los tengan pintados, como en el caso de la espada. Los detalles azules en la época de Bandai América sería directamente de un solo color, por ejemplo todo negro, al igual que este color naranja en el Morpher de la figura. Lo increíble de esto es que por los accesorios de las figuras podemos pensar que quizás los juguetes mostrados antes, o sea específicamente este blaster, que no tienen contraparte japonesa, quizás sí sean usadas en la serie, como armas exclusivas de la versión americana. Ya que sabemos que Beast Morphers tendrá power-ups exclusivos que Go Buster no tenía, quizás también haya filmado escenas exclusivas con armas nuevas, y así podríamos ver la pistola Cheetah Beast Blaster, aunque no vemos el sable Cheetah. Quizás este último sí sea exclusivo de los juguetes. También entre las novedades podemos destacar que el villano que en Go Buster conocíamos como Enter, aquí se llama Blaze, y también tendrá un Cheetah Blaster. Pese a que se dice que su versión Ranger está basado en una cobra en la versión americana y no un Cheetah como su versión japonesa. También es raro que ya hayan anunciado una figura del villano tan rápido sabiendo que en Go Buster, el Dark Buster, la versión transformada de Enter, aparece casi al final de la serie. Lo que sí era de esperarse eran figuras de los patrulleros de turno, en esta ocasión se llaman Tronic. Beast X Ultra Sword Así como dije que era raro que ya anunciaran una figura del villano que aparece en los últimos episodios de la versión japonesa, esto es más raro aún. Que saquen una figura de la versión final de los Shorts, que aunque sí usan mucho en la serie, tengamos en cuenta que aún no han revelado cómo son las versiones americanas de los juguetes de los Shorts básicos de esta temporada. ¡Y ya tenemos un Ultra Sword! Dicha figura obviamente no es la versión transformable pero tiene luces y diferentes sonidos según la descripción. Y ahora vamos al platillo principal de todo. El Beast X Morpher, que a simple vista es un calco del Morphing Brace japonés. Por suerte, siendo la única diferencia detectable a simple vista es una parte hecha transparente para brillar más con las luces y el sticker principal del reloj. Esperemos que el tamaño no varíe mucho respecto a su contraparte japonesa, aunque según las imágenes que podemos apreciar quizás sean de una buena escala. Aún así, tiene sus modificaciones originales americanas para agregar más jugabilidad implementando algo similar a las baterías, estrellas y ranger keys de las temporadas anteriores. Este Morpher trae, aparte de luces y sonido, un puerto para colocar estas llaves que según la llave que coloquemos hará un sonido diferente. También incluye, por lo descrito en el juguete, detector de movimientos y sonidos. Y no estoy inventando lo que digo ya que les voy a traducir lo que dice la descripción. Colocándolo en la muñeca y diciendo It's Morphing Time, activa la música, luces y efectos de sonido. Moviéndolo de un lado a otro como si pelearas con un monstruo, lanza sonidos especiales inspirados en los animales. Inserta la llave MorphX Key incluida para activar diferentes sonidos y frases de los personajes. Así que estamos ante un Morpher cuya jugabilidad promete y cuyo precio desconocemos, pero no lo veo barato. Pero quien sabe, al menos sabemos que al igual que en Go Busters, It's Morphing Time será la clave de activación del Morpher, que si recordarán, Go Busters fue una temporada de Super Sentai que tenía ciertas referencias al mundo de Power Rangers, como dicha frase, y que todos los robots se llamaban Megazor, hasta lo de los malos. Como bonus a todo el tema, también mostraron un Wild Force Megazor versión Play School. Es raro de esta forma. Pero esta es la línea para más chicos, que siempre tiene cada invención propia. Agregó este audio para comentar que mientras estaba editando el video justo se filtró la primera imagen de lo que sería el Beast X Megazor, o sea el Megazor principal de los tres robots. Y a simple vista parece bastante, bastante bien. Un poco unas partes medio huecas con respecto a la parte amarilla, o sea la del conejo. Pero parece que va a ser bastante fiel a lo que es el Megazor japonés, el Go Buster O. Y esto recién salió, así que justamente se me hacía raro que hayan revelado como, bueno, por más que no sea una versión transformable, si ya haya un juguete entero de lo que sería el Ultrasor, pero no tengamos una imagen o algo que nos muestre cómo sería el Megazor base. Sin embargo, ahora recién, recién salió. Así que eso es todo por lo que tenemos como novedad respecto a la nueva temporada de Power Rangers, próxima a estrenarse a fin de este mes, creo. Esperemos que así como las figuras prometen, la serie no defraude y estemos ante un buen cambio en la franquicia. Sin más que decir, me despido. ¡Hasta la próxima!